Música Un amor no es un juguete de azar, y conmigo no lo lograrás Esa cantidad no estarás en mi lugar, y te dejo y te veré llorar Te veré llorar, te veré llorar Arrepiéntete, por tu miel arrepiéntete 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 Arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete Ay China linda de mi vida Que yo te juro caramba que vas a quedar Arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete China bella, China bella, China bella Voy de pa' allá, pa' allá, pero pa' allá, pa' allá Arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete Ah, pero no van acá chico, ahora viene Colín Aquí no vas a cantar a uno, ¿ya? Arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete Arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete Arrepiéntete, por tu bien arrepiéntete